Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, para los que no me conocen soy Pinceladas, hoy voy a jugar subiendo unas copas con mi cuenta principal en modo dominio. Vamos a ver que tal nos salen los enemigos, ya que tengo que seguir subiendo copas para que no me voten del clan. Voy a ir subiendo la experiencia de mis pilotos. Voy a comenzar con mi amigo Spectre, ya que el mapa es Roma y es un robot muy bueno para caer de sorpresa, aunque a veces me lo destruyen muy fácil. Me voy a ir por aquí detrás, por este atajo. Como se dan cuenta estoy usando una cámara. Me pueden decir en la caja de comentarios que tal les parece esa dinámica. Uy, aquí me están andando con todo. Están todos los enemigos para este lado, no creo que pueda ser mucho que salga acá. Vamos a ver, viene por aquí uno que me va a dar. Vamos a ver, viene por aquí uno que me va a dar. Necesitamos el segundo. Pudimos sobrevivir a esa ola de ataques, pero ya viene otra ola de ataques. Vamos a ver si podemos tener otro salto y caerle encima. Estamos presionando. Ya lo destruyeron. Vamos a ver que podemos hacer. Todavía me quedan dos armas activas, pero no me queda mucho, mucho daño. Al menos que se acerque, alguien que se acerque. No veo nadie que se acerque por acá. Se acerca alguien con Ansil y va a ser difícil. Me destruyó. No importa. Voy a sacar mi Mercury y me voy a ir por la misma zona a presionar. Vamos bien en balizas. Mis amigos, mis compañeros que están, están presionando bastante, aunque ya están cambiando el color de las balizas. Eso nos conviene para hacer un poco más de daño. Creo que el problema es que tienen varios... Me está haciendo la la esquina del core. Me está expando en una esquina y yo también estoy haciendo daño. Ahí lo destruimos. Me van a destruir. Me toca sacar mi Invader. Vamos a ver qué tal nos va con este robot. Todavía seguimos con la mayoría de los robots, de las balizas, perdón. Este Invader saltó aquí a la muerte. Y el otro amiguito también saltó a la muerte. Vamos a probar. Vamos a probar. Estamos preocupando porque veo que estamos perdiendo las balizas y mi equipo no está haciendo nada para recuperarlas. Vamos a ir a apoyar este lado derecho. Vamos a recuperar la baliza y vamos a ver si podemos atacar a este Alex. Ya como que el ICP ganamos esta partida. Vamos a jugar otra partida a ver que sale. No se te olvide que si no te has suscrito al canal lo puedes hacer. En verdad que Topoyo me ayuda bastante. Quedamos en qué posición. Quedamos en segundos. No nos fue nada mal. El mismo mapa. Así que voy a comenzar con el mismo robot. Me voy a ir por el mismo lado. Veo que me salió un equipo bastante competitivo. Hay un espectro con Vortex. Hay un Falcon con Glory. Y hay un Aoyun con Redimer y Exus. Y por el otro lado, también salió gente competitiva. Vamos a ver si podemos hacer algo. No nos congelen. No nos congelen. Vamos a pegar la baliza. Vamos a pegar la baliza. Me está quemando, me está quemando, pero no me puedo destruir. Vamos a esperar el salto para ver si puedo hacer algo. Casi que me quema completico. Ya se fue muy lejos. Ya ve, aún casi que muerto, pero está subiendo la vía. Uy, demasiado subió la vía. Ya sé que tiene el módulo de reparación. No me ha visto. Me van a matar, no me puedo hacer nada. No importa. Se están quedando atrás, pero nosotros tenemos el error de no presionar con las balizas. Si no presionamos con las balizas, no estamos haciendo nada. No me ha visto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a presionar con las balizas ¡Gracias! 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 Así que me destruyen por sorpresa Me llegó otro espectro, ya dos espectros de sorpresa es demasiado Destruimos a este Loki que nos estaba robando las balizas Y vamos a ver si podemos destruir a este otro que viene para acá Perfecto Tenemos tres balizas Nos van a robar la cuarta Vamos a recuperar la baliza del centro ¡Ay, se quedó aquí pegado! ¡Se quedó aquí pegado! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ay, este me gusta! ¡No si no se ven! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que si se puede! Ya optimamos a otro Vamos a ver que viene acá Viene por deseas ahora Bueno, esto si me destruyo porque no tengo nada que hacer Saltar muy tarde Creo que esta partida la vamos a perder Porque quedan 3 de mis compañeros Y quedan 6 completos Del otro equipo Creo que la vamos a perder por las balizas Creo que la vamos a perder por las balizas Que no Nos están destruyendo No puedo salir Con este robot Al menos que tenga el de jugo activo No he dado cuenta No he dado cuenta No he dado cuenta No he dado cuenta Pero no importa Vamos por la última batalla Que no se te olvide de suscribirte Que no se te olvide de suscribirte Dale like al video En que posición quedamos acá Vamos a ver Quedamos primero Quedamos primero con 1.300.000 Voy a comenzar con mi mismo Spectre Y me voy a ir A defender El puente Acuérdense que siempre lo importante acá Es tratar de ir por las balizas Digo que nadie Fue por las balizas de arriba Me va a tocar devolverme E ir por las balizas de arriba Que es una baliza de nosotros Ojalá que no haya ningún camper de aquí arriba Ahí viene Fuimos a destruir Vamos a ver que sale Una doble kill Ya casi que estoy destruido Pero hice una doble kill Es bastante para este robot Por eso es que me gusta Es un robot que de cuerpo a cuerpo Hace bastante daño No me voy a asomar por acá Porque me están campeando Por aquí viene una araña Y tiene Campe la araña Lo que así aparte Casi siempre que nos queda Poca vida Vámonos por El segundo robot A ver si no Vamos por el puente Tratar de recuperar Recuperar ese puente Como sea Se están metiendo Debajo Debajo Me congelaron Creo que me destruyeron Este robot Como si nada Tentando ¿Qué pasa? Tentando 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 Ya estoy muerto, ya no me queda más vida Vamos a tratar de defender ese puente A ver si mis amigos Había uno abajo pero no pudimos entre los dos No pudimos destruir Fíjense como aquí todavía sigue ese Note Campeando con sus tulumbas Ya a estas alturas debería haber cambiado su robot Porque estamos perdiendo por bastante en la barra Viene otro invader, viene un Aoyun Vienen demasiados enemigos Y no vamos a poder hacer nada A mi amigo lo destruyeron No pude hacer nada porque había cuatro, simplemente había cuatro enemigos ahí metidos Fue lanzarme a la muerte Vamos a tratar de campear un poco con este Todavía sigue este campeando acá Ya que hay tantos metidos Ya no Vienen por detrás, vamos a tratar de auxiliar A, creo que nos pueden destruir y nosotros Entonces vamos a intentar agarrar este puente Estamos tratando de estar duras las batallas Me tocaban aliados con robot demasiado débiles Un carnage a estas alturas Vamos a ver que se están quedando sin robot los enemigos y podemos ganar Todavía sigue campeando el compañero Esas son las cosas que no entiendo, o sea, jamás voy a entender por qué sigue campeando si vamos perdiendo Ya quedan dos robots, pero te lo aseguro que no fue por culpa de él Ahorita voy a ver cuánto daño se hizo ese Mohamed Tagayaki Todavía quedan dos enemigos, uno es un Falcon Y este debe ser otro Bulwark Vamos a ver si volamos Si volamos No volvimos nada Fíjense que el carnage todavía está acá Y aquí va, ahora si viene el Mohamed Y aquí va, ahora si viene el Mohamed Voy a, voy a ver nada más cuánto daño se hizo ese Mohamed Capaz se hizo más daño que yo, jajaja, ese sería el colmo, ¿no? Bien Bien, de último No hizo más daño, hizo 800.000 Lo tenía un Pulsor Un Mercury Un Inquisitor Tenía más robots para cambiar Pero bueno Digamos que nos dio fuego de apoyo y pudimos ganar Si te gustó el video Te puedes suscribir al canal Le puedes dar like Lo puedes compartir con tus amigos Y nos vemos en otra próxima oportunidad Bye bye